Hasta las 6 de la mañana, pórtate mal a lo que te dé la gana, dale patatún hasta que sea de mañana Este es el ritmo, pacatún, pantún, así lo baila ella y así lo baila tú Este es el ritmo, pacatún, pantún, lo baila Rosana y lo baila... ¿Que puedo comprar monedas con 5% de descuento y me las envían en menos de 10 minutos? ¡Hasta luego, primo! Estamos seguiendo un nuevo vídeo y bueno, hoy os traigo un reto muy, muy loco con dos amigos míos Uno es Chigre, hola amigos Hola Y el otro es Dargo ¡El puto amo, vamos gente! Vale, y... ¿Y hay más gente llamada? ¡Qué pasavajes! Entonces, este reto va a ser de chupitos y va a ser muy loco como he dicho Y lo va a explicar Chigre porque ha tenido la idea, así que Chigre, todo tuyo Bueno señores, esto es hundir la flota challenge A ver... Es la quinta vez que lo explico, pero vosotros me estaréis viendo una, a ver... Esto es muy fácil, cogemos en foodrath y hacemos 5 picks Porque van a ser 5 jugadores, porque si no nos puede dar algo, bebiendo chupitos aquí como hijos de puta Y lo que hay que hacer es lo siguiente Tú abres un jugador y tienes 5 elecciones ¿En esas 5 elecciones? ¿Elecciones? ¿5 elecciones? ¿Elecciones? ¡Elecciones! Las elecciones son las que tiene tu madre cuando me ve, a ver... Entonces, coges y dices... ¿Lo has llamado otra vez a su madre o no? Sí, y dices... Y dices, yo pues... Te sale Ronaldo, por ejemplo, en eso, ¿no? Pues dices, la primera era Ronaldo Y Ruv dice, el 1 Y falla, yo digo, agua Y Dargo dice, el 2 Y está en el 2 Y tú dices, pues tocó y hundido Y entonces Dargo se salva de beber Y le manda beber al otro Vale Vale Todo sencillo 5 opciones por cada canal y ya está Este es el primer vídeo Después vas a tener en el canal de Chigre otro vídeo Y en el canal de Dargo otro vídeo Entonces, voy a empezar yo con mi food draft Yo en este caso no voy a beber Van a tener que beber ellos en el caso de que acierten o fallen, ¿no? Así que vamos a dar de caña ¿Tú ya ves tu pantalla? ¿O eso sería trampa? Hay que elegir igual Vale, pues vamos a elegir el capitán Va a salir el capitán, ¿vale? ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! ¡Ha salido al... ¡Betso! ¡Oh, capitán! Entonces, Pollo va a decidir quién empieza a decir ¿Chigre o Dargo? Vale, el menos tonto es Chigre ¡Bien! ¡Venga! ¡Menos más, menos más, vamos! Así me da la opción más ¡1, 4! ¿El 4? Sí ¡Agua! ¡Vamos! ¡El 2! ¿Estás seguro? Puedes cambiar a 1, ¿eh? ¡El 2! ¡El 2! ¡No! ¡El Becha! ¡Hijo de puta, tío! ¡El Becha! Igual me he equivocado de tonto Bueno, señor Bueno, le toca beber a Chigre Aquí tenemos La bebida es Vega de Kadur Por si alguno lo quiere saber No puedo enseñar la botella porque es ilegal Pero bueno, Vega de Kadur ¡Venga de España! Aquí está ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Mierda esto! ¡Esto está pa' mierda! Va a ser Bardi Record Breaker Porque va a ser Record Breaker Joder, la carta mola, ¿no? Entonces Como antes ha empezado Chigre Ahora va a empezar Dargo Lo voy a gusto Lo voy a gusto, vale ¿Estás seguro? ¡Que sí, entré! ¡Agua! ¡No! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Por ti, Chigre! ¿Hola? Dargo, dio un número ¿Qué hace? ¿Qué? Que yo ya bebi Que yo ya le he dado, hijo de puta ¿Pero qué dice? ¿Pero qué era agua? Retrasado ¡Jajajajaja! ¡Que la agua ya bebió! ¡Que alguien! Dargo no ha extendido todo ese reto Vale Que sí Pero que yo creía Que era en plan Una oportunidad nada más ¡Que no! Que ya está que alguien acierte ¡No! ¡Venga ya bebió yo, verdo! ¡Agua! ¡El uno! ¡Aa! ¡Agua! ¡Pues de cual, cual queda! ¡No, no, no! ¡No vale decir cual queda, eh! ¡No vale decir cual queda! ¡El! 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 ¡Tres! ¡El! ¡No! ¡El! ¡El! ¡Cuatro! ¡Agua, agua, Dargo! ¡Agua! ¡El! ¡Qué dices! ¡¿De cuál queda? ¡El! ¡El! ¡Que! ¡Si le acaban de desirnos! ¡Que no! ¡Que el Dargo ha dicho el 4! ¡Que no! ¡Que ha dicho el 3! ¡Eh! ¡Cuatro! ¡Soy los dos tontos! ¡Ah! ¡Vale! ¡Pues el 4! ¡No, no! ¡Se acabó! ¡Bebe los dos! ¡Pues son muy tontos! ¡Yo ya bebió! ¡Vale! ¡A ver! ¡Algo ya bebió uno! ¡Eh! ¡Me parece justo! ¡Ru! ¡Me parece justo! ¡Así es el juego! ¡Así es el juego! ¡Pero que yo pensaba que había dicho el 4! ¡Dala! ¡Bebe los dos otra vez! ¡Put**o! ¡Otra vez! ¡Que acabo de beber! ¡Siento! ¡Te has equivocado! ¡Bebe los dos! ¡Pues venga! ¡Chavales! ¡Ya viene otra! ¡Los dos! ¡Es que no estamos atentos al juego! ¡Voy a morir! ¡Vale! ¡Tercer jugador! ¡Me ha visto el peor, macho! ¡Tercer jugador! ¡Ya se me ha hecho la gente, tío! ¡Mira el que color, tío! ¡De mierda tiene! ¡Ugh! ¡Mira el que puto color! ¡Chique! ¡El 2! ¡¿Estás seguro? ¡Puede cambiar! ¡Venga queda! ¡Agua! ¡Joder! ¡El 3! ¡Agua! ¡El 5! ¡Acierto! ¡Vamoooos! ¡Aaaaaah! ¡Se viene el dargo! ¡El dargo! ¡Oh! ¡Po! 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 ¡Es que! ¡No es justo, tío! ¡Le dieron dos chupitos por uno! ¡Quedan dos jugadores, chicos! Tranquilidad. ¡Era! ¡Era! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Garrito bebé! Dardito Hola Hola, y no puedes decir que no trabaja gente No por nada, estamos grabados, chavales Bienvenidos al vídeo Hola Hola a todos Vale, ya ya, abre, bebe ya eso Ah si Vale, estamos en la cuarta elección Y he elegido Silva Empieza Dargo Agua El 1 ¿Cuál? El 1 ¿Estás seguro o quieres cambiar? Que sí, que el 1 Y le toca otra vez al Darguito El Dargo no acaba vivo hoy Joder, mi vida Que llevamos un resumen de Chigre debido dos veces Y Dargo cuatro Una porque se ha equivocado y es tonto Bueno, a ver, yo también me vi una por tonto Sí, también 1 Elijo David Luis Mira, pelocho por pollo Venga, Chigre, elige El 1 Agua El 3 Dargo El 3 El 3 Te doy la oportunidad de cambiarlo, ¿estás seguro? El 3 Agua El 5 ¿Cuál? 5 Chigre ¿Qué? ¿Estás seguro? Que sí, el 5 ¡Pelocho! ¡Oh, Dios! ¡Tío! El Dargo, Dargo sabe cómo se juega El larguito El larguito El larguito Para beber El larguito O sea, en serio me tengo que beber otra vez Sí, sí Pelotcho estaba al 5 Y ha elegido Chigre y lo ha aceptado Oye, y si tengo que beber 5 después Me puede dar un ataque al corazón o algo, ¿no? Eh, probable Pues haber adivinao Bueno, chicos Paliza importante De Chigre Dejadme descansar Bueno, bueno Yo introduciendo un poco el final Paliza de Chigre Increíble a Dargo Chigre, ¿le quieres decir algo a Dargo? ¿Qué te pasa? Ahí está Bueno, Dargo Adelante Adelante y adelante Manes A Fuegote Dale, dale, dale Dale, dale, Dargo Dale Dale, dale, dale No está, que viene un rutito Miene un rutito Espérate Vale Joder, qué asco de vida Como no llega a los 15.000 con este vídeo Una Dos Y tres Ahí está Como un hombre Dargo cumpliendo Sí, señor Bueno, chicos Vais a tener el enlace Del canal de Chigre Y el de Dargo ¿Vale? Para que os suscribáis Merece la pena Sus dos canales Está muy bien Y ahora vais directamente Al canal de Chigre Porque vais a tener el siguiente vídeo ahí Y después del de Chigre Vais al canal de Dargo Para ver el tercer vídeo Así que bueno, chicos Si os queréis despedir A lo mejor por mi vídeo Estoy muerto ya A lo mejor no llegáis a mi vídeo Es posible Es posible Bueno, Dargo Despídete de tu gente Venga, miente Suscríbanse Denle like Hasta luego, chicos Chigre Yo solo quiero decir Que seáis como Jack el Destripador Que vayáis por parte Suena a la mía Vale Eh, los de llamada ¿Queréis decir algo? Un saludito Vale, gracias Curiosidad Que Jack el Destripador Me iba por parte Simplemente destripaba Y ya está Nada Lo dijo Me lo dijo a mí Jack el Destripador Que iba por parte Su puta madre Se lo dijo Bueno, también Venga Hasta luego Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si queréis ver Alguna cosa así parecida En un directo Por ejemplo De pollo De chigre De largo Incluso Podéis dejar muchos likes Aquí Y en los vídeos De chigre y largo Y ya está Ya hemos alguna cosa Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Que dejéis vuestro like Vuestro comentario Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Adiós